Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista Amigos televidentes, nuestro siguiente invitado es el doctor Diego Fuentes, Vice Ministro del Interior, con quien dialogaremos en los siguientes minutos A propósito justamente de la visita, de la prevista visita del Papa Francisco y de los planes de seguridad que ha implementado el Gobierno Nacional Pero quisiera comenzar con algo, señor Vice Ministro, gracias por estar con nosotros También es muy coyuntural lo que sucedió ayer, marchas de movimientos sociales vinculados a la oposición y también concentraciones del Gobierno Con lo que sucedió ayer se diluyeron estos temores de actos violentos, de intentos de golpe de Estado, de desestabilización, etc. Bienvenido, buenos días Buenos días, sí, en efecto el día de ayer se desarrolló, como ustedes conocen, una concentración por parte de varios simpatizantes del Gobierno Nacional en la Plaza Grande Y adicionalmente dos marchas, una de ellas liderada por el asambleísta Paez y otra que era una mezcla entre el FUT y varias personas del sector del gremio médico Lamentablemente sí, el día de ayer, como yo lo expresé en la noche, tuvimos cinco policías heridos Y justamente hay que recalcar que estas actitudes deben acabar Justamente con la venida del Papa, pienso que es un momento de reflexión de la ciudadanía De también comprender que la libertad de expresión, la libertad de manifestarse debe hacerse en el marco de la paz Pero sí, con esto yo pienso que se diluye totalmente los temores que podrían existir de un eventual altercado público en las visitas del Papa Sobre todo por la cantidad de gente que ha respaldado al Gobierno y también la medición de gente Ayer aproximadamente hubieron 1.700 personas dentro del FUT y las personas del gremio de la medicina Y 700 personas con el asambleísta Paez, un total, diría yo, un total fracaso para el plan que ellos tenían Y que justamente fue evidenciado un día antes por el Ministro del Interior, el Ministro de Coordinadora de Seguridad En donde se sabía y se conocía que ellos querían generar actos violentos Pero esos temores, esas suposiciones o lo que ustedes pensaban que podía suceder, no sería Es decir, al final los intentos de desestabilización, de golpe de Estado, de esta conspiración ¿No se concretaron en estas marchas? Bueno, no se concretaron justamente por la denuncia pública que se hizo a nivel nacional Nosotros tenemos la información que salía desde esas mismas reuniones En donde se tenía previsto romper los cercos de manera violenta Y en efecto ayer se trató de hacer eso Hubo un momento en donde se llegó a una beligerancia extrema y ahí resultaron heridos 5 policías Tres de ellos tienen fisuras y roturas en las piernas Y justamente nosotros vamos a presentar hoy una denuncia penal Porque tenemos plenamente identificadas a las personas que generan estos actos de violencia Bien, vamos a lo de los operativos de seguridad a propósito de la visita del Papa, señor Viceministro ¿Cómo se ha preparado justamente el Estado ecuatoriano? ¿Y qué podemos decir en este momento en torno a garantizar la seguridad? Tanto del Pontífice y de quienes van a estar a los alrededores La gente que va a asistir, etc. Viceministro, por favor Bueno, estamos totalmente listos Eso es lo primero que debe conocer la ciudadanía Por parte de la Policía Nacional se ha hecho un trabajo desde aproximadamente 3 meses Y son 25 operativos que hemos venido desarrollando 7 de ellos ya se han desarrollado y han consistido justamente en un fortalecimiento permanente De los puertos y aeropuertos Necesitamos garantizar que todas las personas que ingresen a raíz de la venida de su santidad del Papa No tengan ningún inconveniente con interpolo Representen algún riesgo para la seguridad Hemos fortalecido el control del orden público Hemos fortalecido el control del tránsito En donde la Policía Nacional tiene competencia y jurisdicción para este efecto Y también hemos socializado a través de las unidades de policía comunitaria Todos los planes y toda la agenda de su santidad Para que la gente en territorio pueda conocer Fuera de esto tenemos el resto de operativos pontífices que se desarrollarán Y consistirán en dar seguridad tanto inmediata en compartición con Fuerzas Armadas Y la seguridad al orden público de la ciudadanía En los puertos eventos que su santidad desarrollará en el país Ahora, en cuanto a los fieles, a las personas que se movilizarán desde diferentes sectores internos del país Yo ponía el caso de Cuenca Aquellos que vienen en buses, que vienen en caravanas ¿Cómo se va a garantizar el normal tránsito y por supuesto la seguridad de ellos? Bueno, cabe resaltar que para todo este dispositivo son 48 mil policías que estarán En uso para esta misión que tenemos de garantizar la seguridad 8 mil 200 estarán en Quito, 6 mil 200 en Guayaquil 528 son policías de los grupos de élites que estarán dando seguridad propiamente en los eventos 4 mil 100 son del eje investigativo que yo había mencionado Estarán en los lugares de congregación masiva verificando que no haya una persona que ponga en riesgo la seguridad Y 29 mil 850 policías son para la distribución de todos los eventos de concurrencia masiva Ahí también aplica el plan del transporte seguro Justamente hemos coordinado con la Agencia Nacional de Tránsito Se van a emitir salvoconductos y también existen restricciones para los vehículos pesados En cada uno de los días donde se desarrollarán los eventos de concurrencia masiva A propósito de los eventos de concurrencia masiva Generalmente donde hay aglomeraciones de gente Hay personas que quieren cometer actos delincuenciales ¿Habrá algún sistema de vigilancia, de inteligencia para detectar a aquellos que quieren robar a los felires? Por supuesto hay dos Primero está el sistema EQ911 Que tendrá una cobertura del 100% de todos los lugares donde estará su santidad a través de cámaras Entonces la policía tiene la capacidad de realizar un monitoreo permanente Desde los centros de mando Pero también los 4 mil 100 policías del eje investigativo Estarán en estos lugares verificando y obviamente de civil verificando Si es que existe alguna persona que pueda hacer un riesgo Tanto para su santidad o para las personas que están en estos eventos Aquí hay que hacer una aclaración Cada uno de estos eventos, sobre todo los de las misas en Samanes y la misa en el Parque Bicentenario Van a estar sectorizados Cada uno de estos parques va a estar dividido en aproximadamente de 32 a 35 sectores Con vallas Entonces dentro de cada valla entran aproximadamente de 20 a 35 mil personas Y aquí habrá un número especial de policías que garantiza que en ese sector Tienen una misión de verificar el control Si hubiera algún problema, por ejemplo, un problema de salud, una descompensación Una persona desaparecida, extraviada, una persona herida O un acto delincuencial O que atente contra el orden público Inmediatamente los policías de cada sector serán los encargados de sacar a las personas ¿Se podrá evitar que dentro de estas concentraciones masivas Y pongo el ejemplo específico de la misa en el Parque Bicentenario Donde incluso el presidente ha mostrado sus temores Porque pueda haber algún tipo de manifestaciones políticas, etc. ¿Se podrá evitar que esto suceda? Bueno, si es que nosotros hablamos de una actitud concertada para generar un desorden público Pues naturalmente la Policía Nacional para garantizar la seguridad y el orden Dentro de estos eventos tendrá que tomar el procedimiento adecuado Para separar a las personas que tal vez quieran generar actos de violencia Pero si es que por ahí alguna persona que totalmente dentro de cualquier lógica Quiere emitir algún criterio político o politizar un evento donde está su santidad Y que es de magnitud internacional Pues como bien lo ha dicho el presidente de la República Será la propia ciudadanía la que obviamente reaccionará y condenará De manera totalmente pacífica este evento Porque estamos recordando que estamos en una misa campal Y justamente es un llamado al respeto, sobre todo a su santidad Al evento de la magnitud en el que está Y también al resto de ciudadanos y fieles que asisten a una misa No a un evento proselitista político En cuanto al control migratorio, señor viceministro ¿Qué operativo? Porque entiendo que tanto de Colombia como de Perú Frontera Norte y Frontera Sur va a entrar mucha gente ¿Se tiene algún operativo especial para viabilizar de mejor manera la entrada de estos turistas? Está en marcha actualmente, eso justamente es uno de los operativos pontífices Que se iniciaron hace aproximadamente tres semanas Se ha redoblado la cantidad de efectivos que están en los puntos migratorios de puertos y aeropuertos Estamos con una cantidad de aproximadamente 700 personas Divididas en estos puertos principales y aeropuertos principales Y justamente tenemos una expectativa de que cada uno de los parques tendrá una cantidad de asistentes Desde el millón 100 mil al millón 300 mil personas Obviamente aquí hay un margen justamente también que se nutre de las personas que vendrán principalmente de Colombia y de Perú Justamente aquí ha sido lo fundamental coordinar con la policía, con Migración y con la Interpol La entrada y el registro de estas personas Finalmente señor viceministro, ¿qué recomendaciones de seguridad se hace a la ciudadanía que va a asistir a esto? Sobre todo a los eventos masivos Bueno, dos, algunas recomendaciones y una aclaración principal A pesar del número de los 48 mil policías que van a estar Estos 48 mil policías no es que van a estar concentrados en todos los eventos Por lo cual la seguridad de toda la ciudadanía en sus domicilios, en sus trabajos, en los territorios Está totalmente garantizado Segundo, las recomendaciones naturales que siempre se hace Que las personas asistan con un tiempo de previsión suficiente para no saturar los ingresos Van a haber en el Parque Samanes y en el Parque Bicentenario aproximadamente 14 a 15 ingresos Y vamos a evitar de que se sature, pero hay que ir con un grado de anticipación Que las personas que asistan también vayan debidamente con una identificación En el caso de ser nacionales y extranjeros También que si es que asisten está totalmente prohibido el ingreso de objetos Que puedan representar un riesgo para la seguridad Hablamos de objetos cortopunzantes, no se diga armas Habrá un control permanente de armas al ingreso Y finalmente si es que asisten con niños, que lo hagan Pero sin que sean niños de edad muy temprana Es debido a que por la cantidad de gente Esto podría constituir un peligro para ellos Gracias, señor viceministro Diego Fuentes, viceministro del Interior En torno a los operativos de seguridad por la visita del Papa Francisco Vamos a dar pausa Y volvemos con más Gracias, señor viceministro del Interior Gracias, señor viceministro del Interior Gracias, señor viceministro del Interior Gracias, señor viceministro del Interior